Hola, Cacherrito. Rubí, ¿me puedes explicar qué está pasando acá? ¿Qué está pasando de qué? ¿Qué le has dicho al fierita Fur para que venga y reinice sus negociaciones con nosotros? ¿Ahí estuvo aquí? Sí, hace un momento. Ay, a veces me sorprendo lo efectiva que soy. ¿Qué le dijiste? Le hice una oferta que no podía rechazar. ¿Qué oferta? Bueno, le propuse hacer un show para el cumpleaños de su esposa. ¿Un show para el cumpleaños de su esposa? Sí, me enteré que eran fans míos y le dije que le iba a hacer un show privado para él y su esposa siempre y cuando retomen las negociaciones con la constructora. ¿Eso hiciste? Sí, y también le hablé muy bien de ti, del empeño que le pones a tu trabajo y de las ventajas que tendrías si trabaja con la constructora. Y al parecer te creyó cada palabra porque ha venido a reiniciar las negociaciones. ¿Ves? Te dije que podía ser muy efectiva y muy útil para la constructora. Has hecho algo que para cualquiera hubiera sido casi imposible. Gracias, cachorrita, por todo lo que has hecho. Bueno, si me quieres agradecer, puedes darme el puesto de asistente y juntos seremos invencibles. Ya, Lucifer, cuéntanos de qué se trata la reunión, chisme. ¿Van a aumentarnos el sueldo? ¿Van a dar una vacaciones? Ah, chicos, paren. No sé, el jefe solamente me pidió que reúna el personal y punto. Perdona por la demora, Lucifer, tuve un problema familiar. Oye, ¿qué pasó? Nada, no te preocupes. El señor de las casas todavía no salió. Buenas tardes, señorita Delgado, ¿están todos? Eh, solo falta el señor de las casas Junior y la señorita de las casas. Muy bien. Después hablaré con ellos, entonces, ¿sí? Muy bien, señores. Tengo un anuncio muy importante que hacerles, ¿sí? La chorrita, pasa, por favor. Señoras y señores, a partir de este momento, la señorita San Román labora en la constructora de las casas y será la nueva asistente de gerencia. Pero, padrino, ¿dónde quedo yo? No te preocupes, Lucho, no te vas a quedar sin trabajo. Ah, menos mal. A partir de ahora serás el nuevo asistente de la asistente de gerencia. No te preocupes que te va a hacer caso en todo lo que digas. Ay, pobre. ¿Dijiste algo, gordis? Pobre que no le hagas caso a la señorita San Román porque ella ahora es tu jefita, así que tienes que respetarla. Muy bien dicho, señorita Delgado, y eso va para todos, ¿sí? Rubí ha demostrado ser una persona muy capaz para los negocios. Así que a partir de ahora harán lo que ella les diga. Cuando yo no esté, ella será quien mande. ¿Entendido? Sí, señor, en las casas. Señorita Delgado, lleve este comunicado oficial a toda la gerencia y a toda la constructora, ¿sí? Eso es lo que tiene que repartir. Está bien. Ah, papá, 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 aquí está lo nuevo diseño gráfico que hemos elegido. A ver, vamos a ver. Excelente, aprobado, perfecto. ¡Eh, señor de las casas! Sí. Señor de las casas, disculpe, pero ¿no tiene algo que comunicarle a la gerencia de imagen? Ya le he dicho que usted se ocupe de eso. Sí, yo tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy ocupado. ¿Qué tenía que informarnos? Adivina quién es la nueva asistente de gerencia. No. No, 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 no. No creo que mi papá haya sido capaz... Compruébelo con sus propios ojos. Mujer Que hipnotiza con su querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡Es el fin! Ya nada, será igual. Ya no seré el brazo derecho de mi padrino. Ahora seré el brazo derecho del brazo derecho de mi padrino. Pero escúcheme. Mi papá no puede hacer eso. ¿Qué preparación y experiencia puede tener Rubí? Ah, ¿quieres saber cuál? Bueno, pues te lo digo. La señorita recuperó una cuenta y ¡pum! La contrató. Pero si hizo lo mismo y solo me puso como empleada del mes. ¡Esto no es justo! ¡No es justo! ¡Ahora me va a escuchar! ¡Ay, no! ¡Papá! Un momento, señorita de las casas. Le recuerdo que aquí yo no soy su padre. Aquí usted es una empleada y yo soy el gerente general de la constructora. Así que, por favor, salga por esa puerta y vuelva a entrar y refiérase a mí como corresponde. ¡Señor de las casas! ¡Eh! ¿Me baja el tono de voz, por favor? ¡Señor de las casas! Dígame usted, señorita, que desea. ¡¿Cómo es posible?! ¡Un momento! ¡Un momento! Ya sé hacia dónde va su reclamo. Y antes que continúe, permítame leerle un artículo del reglamento de conducta de la constructora. Lugar donde usted labora. Y dice así. Artículo 27. Ningún trabajador tendrá derecho a cuestionar o desobedecer cualquier decisión tomada por la gerencia general. Es decir, yo. Esta falta grave será sancionada con el despido inmediato sin ningún goce de haber. Ahora sí. ¿Qué me quería informar? ¿Me puede prestar su baño? Este es el baño de la gerencia general. Usted debería ir al baño que le corresponde, pero veo que es una urgencia. Así que voy a acceder. Gracias. Adelante. Muy amable. Con permiso. ¿En qué estado es? Desfogue, desfogue. Creo que yo también haré lo mismo. Lo necesitaba. Bueno, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer? Su padre es quien manda, señorita. Mi nona tiene que enterarse de esto. Me voy para la constructora. ¿Quieres que te jale? Sí, gracias. Adiós, Ariana. Solo lamento tener una empleada tan impertinente. No, no te preocupes. Felizmente fue un malentendido. Chao, nonita. Chao. Vamos. Chao. 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 ¡Gracias!